Este es un 2013 Chevrolet Cruze. Este coche tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor con 4 cilindros. Sus características principales incluyen Conectividad de dispositivos móviles Bluetooth Una cámara de vista trasera Reconocimiento de voz Chevrolet MyLink Radio del satélite XM Un turbo cargador Ruedas de alumno Y sistemas de control de tracción y de estabilidad. Las siguientes características incluyen también Un asiento de conductor con ajuste eléctrico Aire acondicionado Controles en volante Un volante con cobertura de piel Bolsas de aire laterales de cortina traseras Un espejo retrovisor electrocromático Neumáticos de alto rendimiento Y este vehículo tiene menos de 34,000 millas. Este vehículo es seguro para vender rápido, llamar y organizar su prueba de manejo Ahora mismo